Los cuartos de final de la UEFA Champions League ya están aquí. No te pierdas todas las previas, resúmenes, entrevistas y demás contenido relacionado con los equipos clasificados a los cuartos de final. Suscríbete a mi canal en YouTube para estar al tanto de las noticias de la Champions. ¡Gracias!